Hola, soy Pedro Ángel López Miñarro de la Universidad de Murcia y seguimos trabajando en el MOOC sobre fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar. En este tutorial vamos a abordar los criterios para el adecuado fortalecimiento de la musculatura del tronco y en este séptimo capítulo lo que vamos a hacer es el planteamiento de cómo organizar ese trabajo. Debemos trabajar por fases. Lo debemos hacer sin prisa. Cada cosa necesita su tiempo. En primer lugar vamos a intentar desarrollar patrones de movimiento y postura que sean adecuados. Para ello vamos a identificar si hay algún patrón inadecuado y sobre todo sus causas. A continuación vamos a progresar desde patrones de movimiento que sean sencillos a otros más complejos. Una vez conseguido esto, en segundo lugar vamos a desarrollar la estabilidad global del tronco pero también en articulaciones concretas. Una vez hecho vamos a mejorar la resistencia muscular y por tanto vamos a intentar incrementarla porque eso nos va a permitir luego que haya un menor riesgo de alteraciones en nuestra columna vertebral. Vamos a hacer una pausa en el listado para abordar este elemento y nos vamos a preguntar si es necesario medir nuestra resistencia, nuestra capacidad. Y la respuesta va a ser que sí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con algunos de los test que disponemos para medir nuestras capacidades físicas, en este caso nuestra resistencia del tronco. Vamos a utilizar posiciones isométricas mantenidas en las que vamos a valorar el tiempo que somos capaces de mantener dicha posición sin perder la postura adecuada. Este es un ejercicio para los flexores del tronco, especialmente recto abdominal. Tenemos otro test para los anchos del abdomen, en el que vamos a ejecutar primero por un lado y después por el otro. Siempre vamos a valorar tanto derecha como izquierda. Y para la musculatura lumbar tenemos el test de Sorensen, en el que adoptamos esa posición y mantenemos el mayor tiempo que podamos. Hagamos uno u otro, es importante siempre realizarlos de la misma forma, misma metodología, de forma homogénea. Y podemos utilizar diferentes test, pero si utilizamos estos en concreto podemos comparar nuestros valores con nosotros mismos para ver la evolución en el tiempo o hacer una comparación con los datos que nos ofrecen algunos estudios como este, en el que vemos en una población de adultos de 23 años de media, cuál es el tiempo que aguantaron para cada uno de los test, diferenciado en función del género. Y la media nos está refiriendo al tiempo en segundos que mantuvieron dicha posición. No existen solo esos test, sino que existen variantes o test diferentes que nos permiten también medir la resistencia. Usemos uno, usemos otro, como decíamos es importante que haya homogeneidad a la hora de llevarlos a cabo. Continuando con nuestro trabajo por fases, la cuarta hace referencia a que mejoraremos nuestra fuerza muscular. Y si es necesario, si es preciso, pasaremos a desarrollar la velocidad, la potencia, la agilidad, que son situaciones más intensas, situaciones más explosivas y por tanto, que abordaremos si la actividad físico-deportiva que realiza la persona lo requiere. En ese sentido hay una cuestión que nunca vamos a olvidar. Es que cuando hablamos de musculatura del tronco, el desarrollo de su resistencia siempre va a ser más importante que el desarrollo de su fuerza máxima. Porque desde un punto de vista mecánico, la resistencia otorga mayor estabilidad. Y los estudios evidencian que una falta o una inadecuada resistencia muscular es un factor que se asocia de forma más intensa, de forma más directa, a la aparición de problemas en la espalda, a la aparición de dolor lumbar que una falta de fuerza máxima. Por tanto, hacemos un trabajo destinado a mejorar la resistencia muscular más que la fuerza máxima de los diferentes grumos musculares que tenemos en nuestro tronco. Maguil, en el año 2002, ya recomendaba una serie de planteamientos, de criterios para intentar reducir el daño en los tejidos y por tanto, mantenerlos con una adecuada salud. El primero, reducir los picos, la reiteración, la repetición sistemática de cargas compresivas, porque eso reduce el riesgo de fractura en el platillo vertebral. Además, evitar los movimientos de flexión máxima del tronco, especialmente a primera hora de la mañana, porque en esa situación los discos intervertebrales están más hidratados y sería una situación interesante para reducir el riesgo de hernia discal. Otros criterios que plantea son reducir los movimientos repetidos de flexión y extensión completa, porque eso podría provocar una fractura en la zona del arco vertebral. Reducir las fuerzas de cizalla, porque así se minimiza el riesgo de lesión en zonas concretas de las articulaciones intervertebrales, las facetas articulares y el arco vertebral. Y finalmente, reducir el tiempo de sedentación. Hay que cambiar frecuentemente de postura y hay que reducir la sedentación, sobre todo si se acompaña de vibración, porque cuando es excesiva aumenta el riesgo de hernia discal. Con todo ello, finalizamos estos tutoriales sobre los criterios para el adecuado fortalecimiento de la musculatura del tronco, que nos permiten ahondar un poco más en nuestro MOOC sobre fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar. Un saludo.